Los que dan nuevo color, vida este corazón Toma todo lo que soy hoy, hoy No sé lo que pueda pasar, pero mi futuro sostendrás Sé que puedo confiar en ti Sé que me amas y yo no me quiero perder Del amor que tú das, del amor que tú das Quiero vivir pegado a ti, lejos de ti no quiero seguir Al fin encontré un amor sin fin En tu amor En tu amor ¿Cómo pude resistir? Tanto tiempo estar sin ti Ahora solo quiero oír tu voz Tu amor no tiene fin, solo vida para mí Hoy y siempre quiero estar en ti Sé que me amas y yo no me quiero perder Del amor que tú das, del amor que tú das Quiero vivir pegado a ti, lejos de ti no quiero seguir Al fin encontré un amor sin fin El amor que tú das, del amor que tú das No quiero seguir, no quiero seguir Al fin encontré un amor sin fin En tu amor, en tu amor En tu amor